Ya te vi, ya te vi, ya te vi que vienes tomado Otra vez vienes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Sí, porque llegaste, la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parada Y es que has de entender, que has de querer a la que te ama Ya te vi, ya te vi, ya te vi que vienes tomado Otra vez vienes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Si, porque llegaste, la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parada Y es que has de entender, que has de querer a la que te ama Tres, te pusiste, lo que más aturra Tres, te pusiste, lo que más aturra Quase nada, que has de poder adorado Tres, te pusiste, lo que más aturra Tres, te pusiste, lo que más aturra ¡Suscríbete!